Hola, ¿cómo andan? Soy Luis Piluso del Capitán Estudio y acabo de estar respondiendo unas preguntas que me hizo Elías Castillo. Estas preguntas están buenísimas porque son un montón de las dudas que tenemos al principio. Entre toda la información que tenemos, si queremos saber cómo grabar bien y de la forma correcta, apuntan directamente al medio en el cual vamos a terminar exportando estos archivos. Ahora, si a ustedes les gusta este contenido, les pido por favor que me ayuden suscribiéndose acá abajo a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter por mail, y eso lo pueden encontrar en elcaptanestudio.com y así se van a poder estar enterando cada vez que subimos un nuevo video, cada vez que subimos un nuevo artículo, cuando hacemos sorteos, cuando hacemos de todo. Así que, por favor, únanse a esta comunidad en la cual vamos a estar subiendo videos todas las semanas y ayudándolos a ustedes a hacer más música y a grabarse de una mejor manera. La pregunta que me hizo Elías es, frecuencia de muestreo o sample rate. ¿Por qué grabar en 44, 100 Hz y no en menos? ¿Cuál sería el resultado de lo grabado? Para empezar con esta respuesta, o sea, hay que ver bien qué es el sample rate o la frecuencia de muestreo y hay un matemático que se llama Nyquist que ideó un teorema en el cual el sample rate que tenemos tiene que ser superior al doble de la frecuencia máxima del espectro. Nosotros escuchamos de 20 Hz a 20.000 Hz, ¿sí? En 20 Hz tenemos los graves, o sea, empezamos con los graves y después lo más agudo de todo lo tenemos en 20.000 Hz. Ahora, ¿por qué es esto del doble? El doble de 20.000 es 40.000, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos este número que es 44? Es porque nosotros en todas las frecuencias que se extienden desde nuestra audición, que aún así existen, se genera una distorsión que se llama aliasing, en la cual queremos deshacernos de ella. Entonces se generan unos filtros, ¿sí? O sea, un filtro es un ecualizador, uno pasa abajo, en el cual corta en 20.000. La idea sería cortarlo alrededor de 20.000 y que perdemos esas frecuencias. Pero el problema es el siguiente. Nosotros si hacemos un corte muy de golpe, no hay filtro perfecto, entonces eso va a traer artefactos propios. Entonces lo que hacemos es extender a 22.000 y hacer un paso abajo mucho más suave y de esa manera lograr una calidad óptima. Si vos estás grabando con una placa de audio más económica, lo que es recomendable muchas veces es grabar al doble de esa frecuencia, entonces sería en 88 y de esa manera podés extender el margen donde suceda esa distorsión, es bien lejos de nuestra audición. Cuanto mejor sea la calidad del conversor digital que tengamos, vamos a poder bajar ese número y trabajar tranquilos en 44, 48. Yo normalmente trabajo en 88 o 96. Entonces, también es muy importante saber a qué medio vamos a estar grabando. Si estamos grabando para hacer un disco, lo que nos conviene es grabar en 44. Pues va a terminar estando en 44 y 16. Ahora vamos a ver bien cómo funciona el tema de los beats. Pero grabando en 44, ya entramos directamente en la categoría sin tener que hacer ninguna conversión extraña para poder sonar bien en un CD. Ahora, lo que conviene normalmente es poder grabar al doble, o sea en 88. Así tenemos en realidad un espectro que llega hasta 44. Eso es como lo más recomendable y después en la última etapa bajar a 44. Cuando estamos trabajando con videos, trabaja en 48. 48 kHz es lo mismo que decir 48.000. Entonces se puede trabajar en 48, se puede trabajar en 96. Es muy importante antes, cuando estamos empezando, hacerlo bien. O sea, si va a ser un video en 48, si va a ser en formato audio, va a ser 44. Porque si no, después hay que hacer distintos tipos de conversiones para que quede bien en distintos formatos y se puede llegar a alterar o hay que ser muy cuidadoso a la hora de convertir y que no quede mal. Él me preguntó también por qué no grabar a menos. ¿Qué sería grabar a menos? Grabar a menos de 44. Ahí van a ver que hay muchos grabadores viejos más que nada que te permitían grabar a eso a menos de 44. El problema es que vamos a estar escuchando menos cantidad de agudos. Como dijimos, según Nyquist, tenemos que tener el doble de nuestra frecuencia máxima. Entonces, si nosotros tenemos una frecuencia de muestreo de 30.000, por así decirlo, estaríamos escuchando en realidad hasta 15.000. Y así, si vamos bajando, cada vez vamos a seguir perdiendo más la calidad. Después vamos a hacer un ejemplo bien donde vamos a escuchar cómo varía y cómo vamos perdiendo agudos mientras que vamos bajando la frecuencia de muestreo. La segunda pregunta que me hizo es sobre resolución de bits. Poder grabar en 24 bits y no menos. ¿Cuál sería el resultado de lo grabado? Como vimos recién, el sample rate tiene que ver con la frecuencia. Entonces, si nosotros lo vemos como en un plano XE, tenemos la frecuencia que arranca de la más grave hasta la más aguda. Y después tenemos lo que sería la amplitud, el volumen. Cuando estamos viendo la cantidad de bits, estamos viendo la cantidad de volumen que podemos inyectar en el sistema. Entonces, si nosotros estamos trabajando con 16 bits, podemos manejar volumen hasta 96 decibeles. Si nosotros trabajamos en 24, vamos a estar trabajando, vamos a tener un margen de 144 decibeles. Así que es mucho más cómodo trabajar con ese headroom extra. Headroom es esa porción de techo extra que tenemos para no distorsionar, como estamos sumando muchos canales a la vez. Lo que yo recomiendo siempre es trabajar en 24 bits y después en el último momento, la etapa de mastering recién, bajamos a 16 bits. Y si no es necesario pasar a 16 bits, no lo hagan. Estaríamos perdiendo fidelidad. Entonces, el formato que tenemos nosotros decidí ya es bastante viejo, ya tiene casi 40 años. Tiene este formato que es 44, 100 y 16 bits. ¿Se puede hacer grabaciones que suenen muy bien con eso? Absolutamente. O sea, hay discos increíbles y que suenan muy bien a esa resolución. Así que realmente no es algo que te podría estar echando para atrás o no permitiendo avanzar. Pero si tenés la posibilidad de trabajar con cosas que tengan un poco más de calidad, dale para adelante con eso. Y ahora, la tercera pregunta es, Si utilizo una placa de audio y quiero grabar una guitarra acústica o también eléctrica, bajo y teclado y la voz, ¿a cuántos bits y cuántos hertz se recomienda grabar? Bien, esta es una muy buena pregunta también porque tiene que ver con todo esto que estábamos hablando. Es todo para ver a dónde va a salir. Si lo querés subir a Spotify, si lo querés subir a iTunes, si lo querés subir a cualquier lado, tenés que pensar en grabar en 44. O si la placa de audio que tenés te permite, grabar en 88. Obviamente, cuanto más alto, si grabás en 88, o si grabás en 96 o 192, eso te va a cada vez requerir más espacio de disco. Entonces, tenés que tener una computadora cada vez más potente. Si ves que tu computadora se va poniendo lenta, tenés que bajar la cantidad de sample rate para poder manejar mejor la sesión. Si la idea es grabar un acústico para hacer un video o lo que sea, por ahí te conviene grabar directamente en 48 y editarlo en el formato de video, lo subís a YouTube, haces todo lo demás. Si tu idea es hacer un CD, o subirlo como un álbum o lo que sea, dale para adelante con 44. Así que bueno, gracias por mirar, gracias por hacerme la pregunta, por favor, hágame más preguntas en los comentarios, anímense a interactuar, que estoy acá para ayudar, estoy acá para hacer videos. La idea del Capitán Estudio es hacer para vos, que sos músico y que querés aprender a producir, que querés hacer composición, que queremos hacer un multitasking de la industria musical, este canal está acá para ayudarte, está para darte herramientas que yo en su momento necesité y pude encontrarlas en YouTube, así que estoy ofreciéndolas en gratis, en castellano para poder ayudarlos a todos, así que ayúdeme por favor compartiendo y que se entere todo el mundo y si no te suscribiste todavía, dale al botón rojo de abajo. Muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana.